Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien, alguien? A la vaina. Buenas. Hello. ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? Aquí sus amigos Mau y Ricky. Me acaba de llegar. Mau y Ricky. Sí. Hola, hola. ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? Pues les dijimos, les dijimos, les dijimos que... Podríamos estar metiendo por aquí todos los días. Todos los días a las 6. A las 6. Para hablar con ustedes. Sobre varias cosas. Sobre me enamora. ¿Qué más, papacito? Me escribió mi esposa. Que no está aquí al lado. No, que habíamos hablado sobre juntarnos todos los días a las 6 p.m. o la de Miami para hablar sobre me enamora. Sobre los... Contestar comentarios. Exacto. Sobre los comentarios. Sobre todo... Axel, I love you, bro. Muy cool. La verdad. Mira, Noriel. No, Noriel. Para, bro. No, no, no. No, Noriel. Hay que hablar de una vaina. Espérense. Antes de arrancar esta vaina, aquí hay que hablar en serio. Oye, Noriel, ponete para que te llame. Noriel hizo una vaina ayer con turismo y con... Yo no entiendo. ¿Cómo no? Incluyeron en eso. Yo no sé en qué momento caímos tú y yo ahí. Eso fue injusto. Bueno, resulta que empezaron a compartir los números de teléfono de la gente. Incluyendo... Incluyendo nuestros teléfonos. Y... Pero, gracias a Dios, no... Bueno, gracias a ambos no los llamaron. A ti sí, Rick. A mí me llamaron muy seguido. A mí no. Descubrieron el teléfono. A mí no. Porque te puse algunas, algunos dígitos. Pero ya lo cambié. Carlos Pimentel, love you, bro. Te amamos mucho. Nada, entonces, estoy muy emocionado porque ayer Mao, o sea, no Mao, sino el perrito Mao, hizo popó afuera. No hizo popó adentro. Entonces, el papá está orgulloso. Muy bien, Ricky. Hay un invitado por día. Sí. Nosotros les habíamos dicho a ustedes que nos íbamos a juntar y que aparte de hablar sobre Me Enamora y todas las vainas, nos íbamos a juntar con amigos aquí a conversar. Exacto. A tener un invitado. Gente que admiramos, que queremos y poder hablar un ratico con ellos, con ustedes aquí también. Ayer estuvimos con Sebas Yatra y estuvo muy lindo, estuvo muy cool. Hoy tenemos otro invitado que también amamos muchísimo, que... A ver si está por aquí. Vamos a ver. No está por aquí. Sí, sí está. Arriba, arriba. Aquí. Bueno, ¿están listos? Yo estoy listo. ¿Qué estás haciendo? Bro, perdón. No, no, no. Lo estás haciendo mal a propósito. No. Ricky. No, no, no. Es que te estaba viendo y yo no sabía por qué. Es que, ¿viste cómo se mueve? Tú piensas que es mucho más fácil de lo que es... A ver. Ay, mira quién es. Es Daniel Acalle. I love you. I love you. Y estamos... Y estamos... ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Con la luna! Nosotros dijimos que íbamos a estar hablando con... Por primera vez, un amor de ser bonito. ¿Estamos aquí con nosotros? ¿Cómo estamos promocionando? Me enamoro. No. Me enamora el que yo te... A ver. No, también las dos. ¿Estamos promoviendo? ¿Qué? Las dos. Las dos. Ay, oye, oye. Ay, oye. Y la boca. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Colombia conectada. ¿Qué dijo México conectado? ¿Qué dijo? My people. My people. Oye. My people. Los armamos. Camilo y Evaluna, les hago una pregunta. Nosotros estamos haciendo este live a distancia porque ustedes están en el piso de arriba, ¿no? Sí, sí. Claro. Para entrar. Estamos arriba porque... Ustedes saben la distancia prudente. Cada que nos vemos. Exacto. Si yo hago así en el techo este, ustedes escuchan. Sí. Literal. A ver, tengo una zapatada. Lo escucho. Sí, sí, lo escucho. Sí. ¿Qué te escuchan? Te lo juro que sí. Guys, los extraño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queríamos que nos contaran un poquito de, por ejemplo, su luna de miel. Ok. ¿Y cómo fue? Fue maravilloso. Nadamos con tiburones. Eso, yo tenía un foco. Yo estoy loco por ver esos videos. ¿Ustedes en algún momento van a mostrar esos videos o no? Bueno, yo oficialmente no hemos dicho nada, pero estar en el Instagram Live de Mauro y Ricky es una gran oportunidad para nosotros, por lo que nosotros en este momento vamos a soltarle a la tribu que está conectada una pequeña primicia. No es una gran primicia, o sea, es algo muy grande, pero todavía no voy a soltar todo lo que voy a soltar, ¿ok? Claro, suelta un poquito, una semillita. La semillita que voy a soltar es este próximo viernes. ¿Este que viene? Este. El viernes. O sea, ¿cuál es el número del viernes? 27. Viernes 27 de marzo. Ok. Viernes 27 de marzo. Ajá. Hay algo. Hay algo muy especial. Ah, pero tiene que ver con la luna de miel, porque ahí está. Bueno, porque lo preguntó Ricky, pueden empezar a asociar, pero les queríamos soltar eso. Ok. O imágenes. O sea, les hago una pregunta, porque ya ustedes acaban de sacar una canción que se llama, ¿cómo? Por primera vez. Por primera vez. Y Evaluna, ¿verdad? Sí, señor. Esta es la primera canción que ustedes sacaron juntos. Bueno, sí, así es. Yo les tengo una pregunta, por si yo sé que hay muchas canciones que se han escrito y etcétera, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Está tratando de pasar. No quería pasar por detrás. Oh, perdón, decías. Ok. Ok, doctor, Pablo. Es que les estoy haciendo preguntas que siento que a mí me hubiese encantado que me, o sea, que me hicieran a mí. Ustedes, esa fue una primera de otras canciones que posiblemente ustedes sacarán. O sea, ¿ustedes piensan seguir sacando música juntos a veces o solamente fue esa única vez y ya? Bueno, mira, te voy a decir, nosotros... Es tan extraño para todo el mundo como para nosotros que lleváramos cinco años de novios y que no hayamos sacado música oficialmente. Sí. No podíamos creer. Cuando dijimos, amor, vamos a sacar esa canción juntos y decíamos, es imposible que vaya cinco años y que este sea el primer lanzamiento. Fue muy raro para nosotros. Raro en el sentido hermoso de la palabra. Y todas las canciones que yo escribo se las escribo a la pulga y de aquí en adelante la cantidad de cosas que vamos a compartir artísticamente son montones. Pero esto fue como una primera semilla, ¿no? Sí. Por primera vez. Fue por primera vez. Todavía no hemos hecho más canciones juntos, pero... No, eso lo sé. Pero es que se los preguntaba... Gerardo Rocín, te amamos. Y Pate, por ahí también. Bien. Mira, se los preguntaba porque en realidad yo sé que para... Nosotros somos muy fanáticos de... Claro, sé que todo el mundo acá que está viendo ama la relación que ustedes tienen. Entonces, yo se los preguntaba porque ustedes son un gran ejemplo como pareja para mucha gente. Entonces, por ejemplo, las imágenes que vimos en el video de por primera vez, si no la han visto, métanse a verlo. Esa no, por cierto, no son imágenes de la boda de verdad, son imágenes... De una boda de ficticia. De una boda de ficticia. De una boda falsa que todavía no va a pasar. Nosotros nos casamos en Las Vegas. Exacto. No, la verdad es que es muy cool porque la gente puede ver esa relación que es real y todo lo que ustedes... O sea, todo lo que la gente puede ver en ese video y en la vida de Camilo y alguna en Instagram, en redes y etc. Es muy así, en verdad. Yo que estoy cerca de ustedes siempre. Sí. Entonces, nada. Yo, si no hay planes, yo los invito a que haya planes. Y a que ustedes saquen más canciones. Porque con los números pueden ver que sí funciona y que la gente sí le gusta eso. Correcto. Bueno, este año nos... La Pulga y yo... Se se casaron. Nos casamos, claro. Bueno, este año empieza mi tour. Empieza mi tour, ¿no? Entonces, como me voy de tour, yo quiero que ustedes le hagan saber a La Pulga que no solamente soy yo el único que quiere que ella se vaya de gira conmigo, sino que ustedes, la tribu, también quieren que Baluna se vaya de gira. Pero no, eso no depende de... Vayan y le... Vayan y le... Vayan y le... Si no estuviera haciendo nada, yo voy. Mi amor, yo voy. Cuando no esté haciendo nada, yo voy. Pero es que, Eva, ¿tú en este momento qué estás haciendo, Baluna? Bueno, yo ahorita mismo estoy en cuarentena. ¿Ustedes? También. Pero... Vamos a grabar la segunda temporada de Club 57. ¿Eso es un programa en el que estás tú? Ese es un programa en el que estoy yo, que es muy chévere. Es muy bueno. Que la primera temporada fue extraordinaria. Gracias. Los primeros conciertos en Argentina también un éxito rock. Gracias. Pero se supone que vamos a... ¿Cómo? Argentina vuelve. Volvemos, si Dios quiere, volvemos. No sabemos cuándo exactamente, pero volvemos. Y voy a estar grabando, si esto pasa rápido del virus, empezamos a grabar como a mitad de mayo. Y, pues, no sé cuándo se lanzará, pero estaré seis meses grabando en Colombia. Entonces, es muy posible que no pueda ir de gira con Camilo. Ya. No, pero... No, no, no. Ese beso... Ese beso fue de traición. Ese beso es como un beso de puta. ¿Ustedes saben qué me pasa a mí a veces con ustedes? Que muchas veces... O sea, obviamente, Evaluna es mi hermana y Camilo es mi amigo, hermana. Evaluna, Patrick. Entonces, a veces me pasa que estoy hablando con Evaluna y estoy hablando... Ponte, si estamos hablando de Camilo, estoy hablando del novio de mi hermana. Pero a veces estoy hablando con Camilo y estoy hablando de la novia de mi mejor amigo. Entonces, a veces Camilo como compartía ciertos detalles conmigo que si me estuviese compartiendo Evaluna o como pensando yo en mi hermana me daría mucho asco. Pero cuando me lo imagino yo como que es la mujer de mi mejor amigo y no me da asco. Claro. Ricky, por ejemplo, ese tipo de detalles tú estás sugiriendo como de... ¿A qué te refieres? No, ¿para qué por eso? Ah, bueno, 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 no, porque nada más hablamos de eso lo sugerimos y viste como subieron los números, ¿no? Sí. Claro. Porque la gente quiere saber. La gente quiere saber. Evaluna y yo estamos haciendo un libro de eso. Es muy en serio. Estoy conociéndolo a ustedes. ¿Es esto? Por supuesto, pero eso es un proyecto... Mira, 25.000 personas queriendo saber acerca de nuestro libro tántico. Pero eso es el libro tántico. No, no, no. Mientras tántico. Quise decir que... Mientras tántico. No, eso es un proyecto futuro. Por lo pronto, muchachos, yo quiero que ustedes nos cuenten. Sí. Por lo pronto, research, dice. Ricky, tenemos una pregunta. Para todos los que te vimos en el video de Me Enamora. Sí. Tenemos una pregunta. Ya está disponible, lo pueden ver. Sí, está disponible, lo pueden ver en... Comenten, comenten mucho. Cuando cayó, digamos, ese líquido caliente en tu pecio. La cera de... La cera. Sí. ¿Cómo se sintió eso? Muy caliente. Era de verdad. Era de verdad. Y yo sí tenía mucho miedo. Toda esa... O sea, yo soy muy buen actor por naturaleza, pero... Pero sí... Pero efectivamente sí sentí mi cuerpo arder por... ¿Escuchaste? Yo soy muy buen actor por naturaleza. Pero... Ey, barro, barro. Barro, ¿por qué? Barro, porque eso sí es una escena que rosa. Barro, barro. Barro, barro. Es una escena que rosa. Yo soy un actor... Yo soy un actor... Ricky... De Hollywood. Ricky tuvo que hacer esa escena... Varias veces. Sí, la hice un par de veces porque... Cada vez que me echaban la cera me tenían que limpiar. Claro. Porque se secaba. Entonces, no, sí. Y esa era la imagen como menos chévere. De todo, ¿sabes? Y quién te secaba. Y después te pasaba un trapo y parecía como... Otras cosas. No, la producción me secaba. Sí, había un equipo de producción que estaba, pues... En ese momento, pues, el trabajo era solamente secarme la cera. Ok. Quisiera ya cambiar la cera. Ok. No es nada sugerido. Es literalmente... No, no. Sí es cierto. Claro, claro. Obvio, obvio. Pero por si acaso. ¿Qué opinaron ustedes? Quiero saber la verdad. Sobre... El coñazo que me océre en el ojo. Lo del ojo mío. Me gustó el TikTok que pusiste. ¿Les gustó? Viste que, bueno, yo sí soy... Esa actuación mía sí es extraordinaria. Me gustó. Y eso fue maquillaje. Eso fue maquillaje. Me pusieron una prótesis aquí. Muy bien. Muy cool. Y, de hecho, fue... Al principio no era tan... O sea, tan ladilla como yo pensaba. Después, de mucho tiempo, como pesaba, como que me iba jalando el ojo. Ahí se veía más real. Y por eso quedó así, Mau. Por eso quedó así. No, pero fue una experiencia muy cool. Yo hago mucho... Mau, tú eres como los dinos. ¿Cómo sí? ¿A qué me pongo? Con el tiempo. Cada vez que va pasando... O sea, cada vez que va pasando... Sí. ...tú te pones más y más guapo. Eso es... Dilo tú. Te agradezco. ¿Y yo qué soy? Tú eres como la leche. Tú eres como una uva. Ricky, tú eres como la leche. Tú eres como una uva pasa. Te pudres. Tú eres como una uva pasa. Que, aunque pasa el tiempo, mantiene su... Su forma. Su forma de arruga. Siempre, yo siempre persigo superarme. Mira. Guys. Quiero saber otras cosas de parte de ustedes. Ya ustedes vieron el video de Me Enamora, ¿no? Por supuesto. Con ustedes. En la previa. ¿Cómo vivieron... ¿Cómo han estado viviendo ustedes la cuarentena? No, la cuarentena. A ver, voy a... ¿O cuento ustedes? No, tú, tú. No, tú, tú. Tú, tú. Nadie como tú. Yo voy a... Ya que estamos aquí hablando, voy a ser muy honesta. Voy a haciendo una... ¿Cómo se llama? Yo voy a ser muy honesta. Hoy es sábado y mi novia ha estado trabajando todo el día. Mi esposo. Muy bien. Guau, barro. En el momento más cercano que hemos tenido hoy ha sido este live. Guau. Y gracias. Ah, barro porque... Barro porque... Barro porque... No, mentira. La verdad estoy muy orgullosa de él porque todos estos días de cuarentena los ha estado aprovechando muchísimo. Trabajando mucho, mucho, mucho en su nuevo pronto disco, quizás, que sale pronto, quizás, o en algún momento. Y trabajar en cuarentena es raro. Pero han tenido que grabar las voces en clóset y cosas así, ¿no? Sí, sí. Llegué hoy y yo buscando a Camilo por todos lados. ¿Dónde está Camilo? ¿Dónde está Juancho? ¿Dónde está todo? Y estaba literal en un clóset metido Camilo, Juancho afuera con la compu. Sí. Yo tengo... Es que Camilo estaba metido en el clóset. O sea, tiene... Y hace como 10 minutos que terminé, bueno, salí, ¿no? Ahí estaba yo en el... Ejo, esa estuvo buena. Esa estuvo buena. No, no, pero venga, les digo una cosa para acabar eso que estás diciendo, Mau. Yo odio el motivo de la cuarentena, pero amo la cuarentena. O sea, yo amo... Si el motivo fuera otro, que en el mundo entero se decretó que tenemos que encerrarnos 15 días porque tenemos que recuperar el tiempo perdido con nuestras familias, tenemos que sentarnos sin salir y desconcentrarnos a revisar proyectos que no hemos revisado, a volver a preguntarle a Dios cuál es el siguiente paso de tal y tal cosa, a verse las películas que uno se ha visto, a leerse los libros que uno tiene represado. Que pegar un perro. Si a uno le dijeran eso, yo destapo la champaña. Ahora, lo que es una basura es que tenga que pasar esto para que uno pueda disfrutar de eso. Entonces, por supuesto que hay cosas espantosas como que en Colombia, por ejemplo, o sea, no espantosas, son medidas que tienen unas consecuencias horribles, que es que cierran todo y después que pasa en una emergencia cuando uno no tiene comida y después ya que uno se mamó y comer siete días pasta con atún, ¿qué hace? Entonces, ese tipo de vainas son una parada. Sí, pero lo de estar aquí encerradito, confinado, a mí, yo le he sacado tanto el provecho. Yo también leí un poquito de miedo el hecho de que es el día cinco y pensar... Y parece... Cuando uno ya llega el día cuarenta y dos, ya llega un momento donde uno empieza... Claro. Yo leí una cosa que me encantó. Hay un diseñador que me gusta muchísimo que se llama Jerry Lorenzo, ¿no? Y él puso una cosa que me fascinó, que decía que la idea no es salir... O sea, la idea es que cuando todo esto termine, no vuelva a toda la normalidad. La idea es que cuando todo esto termine, todo mejore, ¿sabes? Y me fascinó porque la verdad es que... La verdad es que me parece bonito que ver, por ejemplo, cosas que están pasando en España, ¿no? Que a las ocho de la noche todo el mundo aplaude y se junten los balcones a darle gracias a todos los médicos y toda la gente que está trabajando para asegurarse que todo esto... Eso me parece hermoso. Y sí creo que... Ojo, odio que esté pasando de esta manera, pero sí creo que momentos como estos, que son tan difíciles, hacen que cuando nos juntamos, que cuando nos juntamos, mejoremos no solo como personas, sino también en relación con otra gente. Yo leí otra frase que a mí también me gustó mucho, que es tenemos la oportunidad de salvar al mundo rascándonos los huevos, no la vayamos a cagar. Sí. Me gustó eso, la verdad. Es verdad. La primera vez en la historia es que uno tiene la posibilidad de hacer una diferencia y es el trabajo más fácil, en teoría, sin pensar obviamente en los casos que acabamos de mencionar, de la gente que está obviamente súper angustiada, pensando en la comida y en la provisión, etcétera, que es horrible. Y es de hecho lo que a mí más me tiene preocupado últimamente. Pero, ¿y ustedes vieron esto? El otro día vi una cosa, vi una foto, desde como un satélite o algo así, qué sé yo, de estos sensores de calor y de contaminación atmosférica y todo. ¿Vieron que justo antes de que volviera a empezar el movimiento total en China, la vista desde arriba era fascinante cómo se notaba en la atmósfera, en la contaminación y en todo, que todo había frenado, como que todo estaba mejorando. Y se notaba cuando volvió a arrancar China de nuevo, cómo de nuevo estaba volviendo a ser como un foco de contaminación y de tal. Eso es impresionante. Es muy fuerte porque da felicidad que ya todo el mundo esté saliendo a la calle otra vez, y toda la vaina, pero a la vez es como... Sí, como... O sea, si la Tierra tuviera una personalidad, estaría como... ¿Ustedes creen que con esto que pasó... ¿Ustedes creen que con esto que pasó, tú sabes que obviamente lo del calentamiento global, etc., es una mierda obviamente y que todo se está jodiendo por... Nosotros mismos estamos jodiendo el planeta. ¿Ustedes creen que por estos días que el mundo como entre comillas se frenó, de alguna u otra manera hubo un cambio con lo del calentamiento global, como una mejora que capaz y retrasó las cosas, porque como se paró todo así, fue tan radical, hubo un cambio que capaz y nos ganamos, no sé, cinco años. ¿Qué sé yo? Capaz estoy hablando de nada. No sé si es exactamente así, pero sí creo que es como que llevamos tanto tiempo dañando la Tierra. Sí, sí. Es como si la Tierra trata de hacer lo que sea para buscar un respirito. Uf, sí. Y siento que este fue como el mini respiro que... Pues por lo menos del lado de China. Sí. Gracias, mamá. Es verdad. Guys, yo creo que deberíamos dejar que la gente nos haga unas preguntitas. ¿Qué opino? Ahí está Eder. Eder, te queremos y te extrañamos. Eder, está aquí. Mira, se me cayó la perlita. Eder es un ingeniero de sonido. Es el mejor ingeniero del mundo. Del mundo mundial. Pues tenemos dos mesesitos medio libres aquí. Carissa, te amamos mucho. Carissa, mírale la rueda a Camilo. Un saludo a todos los ingenieros de sonido que están confinados en cuarentena. Dijo nadie nunca. Hice eso. Hice eso. La suena. Hagan alguna pregunta que quieran que nosotros les hiciéramos a Camilo de Valuna y viceversa. Bienvenidas las preguntas de todos. A ver, muestra. A ver, dice. ¿Suelen ponerse de mal humor? Mi amor, yo voy a mostrarte aquí. ¿Dónde te vas a sentar? Porque el calorcito. Sí. ¿Suelen ponerse de mal humor? Esta persona llegó tarde a la conversación. ¿Qué opinan del coronavirus? ¿Le hablamos de eso? Fabio. Bueno. Sí, hablamos. ¿Por qué la pregunta es que nos ponemos de mal humor? Sí, yo, yo, la pulga, a ver. Camilo se pone de mal humor después de las diez. Ya estoy mejorando. Está mejorando. Sí, mucho. Se puede poner de mal humor si no come. Si no como, tengo mucho calor, me da mal genio un poquito. Y a la pulga le da mal genio cuando a mí me da un poquito de mal genio. Sí. Entonces es como un círculo. Así es. Pero es un círculo infinito porque yo me pongo de mal humor. Ella trata de salvarme, luego ella se pone un poquito de mal humor y a mí me asusta y ya le pido perdón y se acaba. Y luego ella abandona el mal humor en tres minutos. Yo no me pongo de mal humor. A veces estoy de mal humor, pero yo sé de los que avisa. Para que sepan, estoy de mal humor. ¿Cuál es el hermano favorito de Valuna? Preguntaban. Yo lo respondo. Yo lo respondo. Ñoño. No. También hay una tal, Steph. Me gustan todos mis hermanos. Preguntas cuando una canción dos cuatro. ¿Ah? Me gustan todos mis hermanos. ¿Cómo es la comunión con Dios en sus hogares? Preguntan por acá. Ricky. ¿Cómo? Yo lo vi. ¿Qué? No, pero bueno. La comunión con Dios, pues yo cada vez aprendiendo más y más, entiendo, trato de orar todas las mañanas, o sea, despertarme y lo primero que hago es ver una prédica. Si tengo la mañana, o sea, porque a mí me gusta, no me gusta despertarme temprano. Entonces sí me cuesta mucho decir, ok, voy a pararme cuatro horas antes, dos horas antes de lo que me tengo que parar para hacer esto. Entonces estoy trabajando en sacrificar un poquito más tiempo de sueño, pero me gusta pararme, ir a la sala de mi casa, meditar 15 minutos y ahí después me pongo a orar ni a tratar de ver qué me dice Dios. Me encanta. Y escuchar y estar ahí. Yo creo que lo más cool de esto y de la relación de uno con Dios es que tengo, en mi caso, la bendición de poder tener comunidad con gente como Cami, como Eva, como Ricky, que obviamente ninguno de los cuatro somos perfectos, pero al tener un poco como contabilidad el uno por el otro, nos ayudamos a que podamos por lo menos ir mejorando, ¿no? Siento que eso es importantísimo y yo, por ejemplo, he tenido momentos donde Eva Luna me dice algo que me hace caer en cuenta de cómo yo podría mejorar, pero siempre desde el amor y siempre desde un lugar súper sano, al igual que Ricky, al igual que Cami. Yo siento que eso es muy cool porque logramos, es obvio que todas la cagamos y que todos vamos cagándola seguido, pero sí tenemos a alguien cerca. Pero Mau es como, Mau es como, o sea, él es mi hermano menor, pero a veces es como que si fuese mi hermano mayor, es como un tipo casado, ni siquiera un tipo recién casado, no puede decir yo estoy recién casado, era un tipo ya casado, un tipo señor mayor, mirenla, tengo como una cana, ay Camilo, le encontré una cana a Cami ayer, y yo también tengo, yo también tengo, por ahí está, no la veo de aquí, obvio, yo sí la veo de acá. Yo también la subo y la busco. Oye, ¿no les pasa a ustedes que sienten, o sea, que les cae la moneda como, mierda, somos adultos? Yo no, yo no soy todavía. A mí que yo te digo, no, 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 no. Estás casada, estás pensando en irte seis meses a vivir a Bogotá para filmar tu grabación. Pensándonos. Sí, exacto, no pensando, tienes que irte a Bogotá seis meses a grabar tu serie. Eres una adulta. Después me pasan cosas como, como que acabas de ver Seen on the Sequel. Ricky. ¿Qué cual es eso? I'm on Nickelodeon. Can't watch Disney. Eso me encantó. Quise decir, Quise decir, Quise decir, Can I kill? Exacto, que estabas viendo a Drake and Josh. Duh, always, I carlyan. No, y Spongebob. Y es Rocket Power. ¿Te acuerdas de Rocket Power? Claro. Rocket Power era de... En patineta, En plena condición estamos. Rocket Power. En español. Tú sabes que no me acuerdo de la canción, cabrón. El otro día. Ustedes nunca, ustedes nunca vieron. Vamos a usar las esferas del dragón. El dragón. Ajá. Es el secreto más estremecedor. Vamos a usar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. Un medley con por primera vez. La fantástica aventura avanzada. Un medley con por primera vez. Un medley con por primera vez. Es un milagro por primera vez. Tesoro. Por primera vez. Por primera vez. Yo creo que hay en el ritmo. Por primera vez. Tendrá la contigo. Por primera vez. Yo puedo hacer contigo. Contigo. Yo siento que esa versión a la gente le hubiese gustado más. Guys. Otra pregunta que les quería hacer. La verdad. A ver. ¿Dónde vivirían ustedes? El momento más feliz de su vida. ¿Cómo? ¿Cuál fue el momento más feliz de su vida? ¿Y la de Mau? ¿Qué fue esa miedo? Esas dos preguntas en una. ¿Dónde fue el momento más feliz de su vida? ¿Qué? No sé qué está haciendo. ¿El momento más feliz de su vida cuál fue? El momento más feliz de su vida. Fue un entrevistador nuevo. ¿Qué? Mi segunda entrevista en mi vida. Su segunda entrevista en tu vida. ¿Ya hiciste nuestro research? Claro. ¿Ya hiciste nuestro research? La canción. La canción que se llama Primera Vez. Yo no dije Primera Vez. Yo dije por primera vez. No, no, no. Yo sé, yo sé. ¿Pero ya se lo han dicho eso en entrevistas? No. Bueno, han estado en cuarentena. Entonces, no sé si se lo han dicho ya. Bueno, la canción Primera Vez. ¿Qué le pasó, no? Se lo quité. Ah, yo pensé. No. Casa de Músico. No, 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 no. Están, Evaluna y Mau. Están como en la misma posición que Camilo y yo. Y se estaban riendo y se parecen burdas. ¿Quién? Mau y tú. Y tenemos como el mismo color de camisa. Vamos a imitar todo lo que hacen. Listo, va. No. ¿Por qué no hablan con las manos? Espejito, espejito. Que hablan con las manos. Espérate, que hablan como que en vez de mis manos. Dale. Estaba pensando. Espejito, espejito. Espejito. No, espejito no, bro. Porque tú le vas a dar un beso y a mí me vas a causar un problema. Vamos a hacer un beso. Ey, vale. Vamos a hablar un momentico de cosas serias. Sí. Mis uñas son moradas. Y las de Camilo. Las mías tienen puntitos. Tienen lunares las de Cami. ¿Cómo? ¿Cómo es que era? Minimi. ¿Cómo dice? Minimi. Me pica. Ay, me pica. Eso de hacer, espejito no me gusta. Guys, te amo mucho. Oye, gracias muchachos. Yo quería agradecerles por conectarse. Porque la verdad es. Que Camilo y Evaluna son. Camilo está terminando su disco ahorita. Que saldrá muy pronto. Y Evaluna está en este momento viendo una. Pues estaba viendo una cosa. Estaba viendo una cosa que necesitamos. Necesitamos. La realidad es otra. Yo estoy viendo eso. Hasta que. Empiece la segunda. Camilo termine. Porque quedamos en ver. Otra cosa. Ah. Ya. Y les quería agradecer. Se tomaron el tiempo. Ahí está. Juan Morelli, uno de los compositores. Él escribió. Él escribió. Me enamora con nosotros. Y por primera vez también le escribió la boca. Díganle que haga el traperito. Juancho, el traperito. El traperito. El traperito. Juancho, el poni, el poni. Díganle que haga el poni. Ey, el poni. Montaner, ahí. Montaner. El poni, el poni. El poni. Ey, soy Morelli. Es de mi casa. El jardín está de mi casa. Gracias. Que compré con desconocidos. Soy Morelli en Instagram. Ey, tío Ricardo. Tío Ricardo. Ey. Te están viendo, te están viendo. Mucha gente. Guys, ok. Queríamos agradecerles, en serio, por estar aquí conectados con nosotros. Agradecer. Adivina quién paga el domicilio de la cena hoy. Mau y Ricky. Sin duda. Me enamora. ¿Quién no paga el domicilio? ¿Por qué? Oye. Cuarentena. Yo quería saber una cosa, y yo quería que ustedes hicieran algo con la tribu. Manden a toda la tribu, en este momento, después de este like, a ver el video de Me enamora, y a comentar, etcétera. Y después pueden ver el depósito. Háganlo. Esto es desde hace tres días. Bueno, voy a comentar. Lo haremos. En este momento, dale. Tribu. Oigan, aquí hay un montón de gente de la tribu conectada. Muchos amamos, mucho. A ver, Ricky haciendo el símbolo de la tribu, y Mago haciendo el símbolo de la tribu. Cada vez que yo canto en vivo, las partes tuyas de las canciones que tenemos juntos, yo hago así. Oye, oye, oye. Ey, Mago y Ricky, la tribu tiene una pregunta hace tiempo. A ver, ¿cuál es? La tribu sabe que pronto viene la gira de Camilo, y solamente preguntan, oigan, Mago y Ricky van a estar en los conciertos de Camilo. En todos los conciertos que Camilo nos invite, nos invite, iremos. Y que tengamos la fecha abajo. Le vamos a decir. Le vamos a decir. La tribu también está preguntando, que yo lo leí, y lo preguntaron mucho, que cuándo Camilo va a invitar a Mago y Ricky a cantar una canción de él. Sí. Sí, claro. Sí. Y también estaban preguntando si Camilo iba a ser parte del Luna Park. La vocal le iba a sacar yo, Ricky, sí, sí, vamos a empezar a... Es verdad. Te lo estamos sacando nosotros. Ahora le sacamos otra. No, si vamos a pelear en el live, tenemos. ¿Qué? Dale, vamos a ver. ¿Qué es tu posición de pelea de Ricky, Ricky? ¡Ponte! ¡Pónteme de espaldas! Dale, 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 Ricky. ¡Pónteme de espaldas! Voy, voy, voy. Dale, dale, dale. Dale, Mago. ¡Pónteme de espaldas! No, espérate, espérate, espérate. ¡Pónteme de espaldas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! Oigan, tribu, vayan a ver el video de Mau y Ricky de Me Enamora, que está buenísimo. Mau y Ricky nos dan clases a todos de superproducciones de video. Eso sí, tremendo video, tremenda canción, hecha en familia, hecha con amor. Mucho corazón y mucha, y mucho espíritu metido en todo el oficio de Mau y Ricky. No solamente en lo que dicen las canciones, sino en el amor que ellos le ponen detrás. Vayan a darle muchísimo amor. Dense el ratico y vayan a comentarle en ese video de YouTube qué tal les pareció. ¡Ey! Por el concurso. Porque acuérdense que hay un concurso super cool. Sí, si ustedes quieren ir al cine con 20... O sea, si tú eres el que más comentarios y más likes tienes en total de todo lo que comentes y likes y todo de tu comentario de YouTube, en el video de Mau y Ricky, tú vas a poder ir con Mau y Ricky y 29 amigos más tuyos al cine. A comer popetas, crispetas, chorizos, lentejas. Y a ver una película. Paga Mau. Cuando termine todo esto del coronavirus y la cuarentena... ¡Coronavirus! Se asustó. Cuando eso termine, ahí haremos el viaje a donde sea que esté la persona que gane para el cine. Si Camilo y Evaluna están disponibles, también van a viajar con nosotros. Yo no tendría un problema. En cualquier... O sea, si me invitan al cine, yo voy. Es que, ¿Evi, quiere ir al cine? Sí, ¿dónde? En Santa Cruz, Olivia. Vamos. ¿Está bien? Vamos. Santa Cruz, es hermosísimo. Guys, los amamos. Gracias por estar aquí conectados. Sigan con su día. Y los amo. Los veo. Gracias por conectarse. Los amamos mucho. Gracias a toda la gente que está aquí. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que tenemos una invitada muy especial. Que amamos mucho. Invitada. Con A. Con A. Ok. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Si quieren saber, les voy a decir ya. No, no. Comenten aquí, yo les digo. Les voy a decir, empieza con la letra. No. No digas. No digas. Ya eso. Uno dice la letra y ya se jode todo. Voy a decirle, empieza con la letra. Se llama. Tiene en su Instagram es. Yo le voy a poner el Instagram. Arroba. El Instagram es. Qué bobo son. Y yo qué quería tomar un screenshot. Los amamos. Vayan a ver. Me enamora. Mucho. Y comenten mucho. Y le queremos agradecer a Camilo y a Valuna. La verdad. Porque ellos estaban en el calendario para estar aquí el lunes. El lunes era el lunes de Camilo y a Valuna. Exacto. Pero el invitado que tenemos para hoy se medio complicó. Se medio complicó, no apareció. Dijo que sí y lo vino. Entonces, esa persona seguramente lo va a hacer otro día de la semana. Seguramente el lunes. Los amamos mucho. Y nada. Chao. Los voy a dejar aquí mi tetilla. Guau, Ricky. Qué buena tetilla. Los amamos. Chao. Chao. Chao.